Y se hablaba insistentemente de que ya la directiva tenía negociado el contrato de Reyes con Necaxa y que Giardini le pide personalmente a Baños que el jugador se quede. Entonces, es echarle el ojo, que la opinión del técnico valga y pues qué bueno que se quedó, porque prácticamente son tres puntos para Reyes y Malagón con América. Bueno, y lo que dice al principio que es muy simple, pero es muy claro y muy preciso a la inepta liga y a la ridícula teoría del profesionalismo, no Carlos? Termina su ciclo y es muy importante tener una pausa de por lo menos un par de semanas, dice físico y mental y da absolutamente lógica, sentido común. Entonces, ya lo que menciona, quiere decir que América está en pretemporada dentro de la temporada. Está diciendo que el grupo de titulares está trabajando doble sesión diaria. Sí, porque tienes que adaptarte al ridículo calendario de la propia liga, no? Entonces, la liga es la que le falta a sus jugadores por su ridículo método de competencia. Entonces, es absurdo eso de que le faltó a la liga, Carlos Ríos. Ayer escuché en Fox que América le pidió cambio de fecha de programación a la directiva de Cholos y Cholos dijo que no. Bueno, pues ahí está tu regalito, no? Ahí pagaron el precio, no?